Hola a todos, yo soy Johan y sean bienvenidos al inicio del torneo Rush Duel Galaxy Cup. Este torneo fue realizado por nuestro mod todopoderoso Poshio, que está así de quitarme el server. En el torneo participaron 10 personas, las cuales crearon 2 decks para pelear en un formato suizo de 9 rondas. Gracias hijo de tu puta madre. Al final del torneo, los 4 primeros participantes que tuvieran más puntos se enfrentarían en las semifinales y finales. En el torneo tenían que usar los 2 decks al menos una vez e intentar intercalarlos para que no jugaran el mismo deck todo el torneo. Sin embargo, verán que esto no lo hicieron algunas personas XD. En este video veremos la primera ronda y durante estos días verán las siguientes 8 rondas. Lo juro. Estos eran los combates de la primera ronda, en una ronda única. En la primera ronda estaba el Admin Destrozaanos Johan contra Gadaikun, listos para desempatar nuestros duelos anteriores. Solo quiero hablar con él, pero ¿para qué la escopeta? Solo quiero hablar con él, Mej. Papá, esto es ridículo. Solo quiero hablar con él, solo quiero hablar con él, solo quiero hablar con él, que quiero, ¡Eso no fue su culpa fue un accidente! ¡No puedes matarlo! No tengo alternativa, excepto Magbarte ¿Qué? ¿Estás retándome? Tal vez Pues espero que estés preparado para valer ultraverga ¡Maximum Shogun! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡He ganado! Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán, porque son muy grandes Y después de eso, los derrotaré pase lo que pase ¡Oh no! Tú te quedé fuertecito, guachín ¡Pero yo suba fuerte! ¡Aaah! ¿De verdad creíste que podrías derrotarme, tonto deforme? Por fin, un digno oponente ¡Nuestra batalla será legendaria! Imposible ¡Ay tengo miedo! ¡Ah no! ¡Me hago bolita! En el siguiente combate estaban enfrentándose los participantes post-shock contra Toto, los cuales tenían decks demasiado rotos. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡No! ¡Radical! ¡Está bien! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! La pregunta de la ciencia no es por qué, sino por qué chingados, ¿no? ¡Qué chingado! ¡Aleluya! ¡Gracias, Virgencita Blaze! ¡Ya cagaron, culeros! ¡Ahora le mandan saludos a la abuela Coco de mi parte! ¡A verla con todo, cabros! ¡Suéltame, güey! ¡Suéltame, güey! ¡Suéltame! 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 ¡No! 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 En el siguiente combate estaba nuestro mod favorito Emerson contra Gilberto, el cual tenía otro de los decks más rotos. Era un 99% de habilidad, contra 1% de fe! ¡Voy a ir a por ti, Marcos! ¡Puta madre! ¡Wey! ¡Eso dormió! Digo, no estoy sangrado ni nada, ¡pero pica! ¡Venir! ¡Venir a por mí, pero con la cara destapada! ¡Hijos de puta! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Ni pedo, me voy a tener que ríos. ¡Máxima potencia! ¡Y ahora qué va a hacer! ¡Surprise, motherfucker! ¡No! Mmm, creo que exageré un poco. Creo que ha llegado tu derrota. ¡Huajajajaja! ¡Ah, la silla vale! ¡Huuj! La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba, es lo más lindo de la vida. El siguiente combate era de nuestro nuevo mod Oth contra nuestro otro mod Gadgetman Yo te conozco Me hago bolita Y si te empiezas a patear Sigo en bolita Al diablo las reglas, tengo plos armos ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? Más despacio, velocista Acción Turbo Vamos a morir todos No, 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 ya no mames alto Y por último combate de esta primera ronda Estaba Nacho contra Saúl Dos buenos amigos Dándose putazos Me encanta Oh my god Esta es mi propuesta de negocios Y ahí Es donde entro yo No voy a leer esta mierda No ¿Y eso qué hacen? Yo no lo sé Claro Te voy a abducir pinche granudo Ya valiste Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Ese cabrón va a morir No, ni merga Ni verga wey No escuché la campana Tienes mi respeto Stark Voy a ir a por ti Marcos En ese momento Él sintió el verdadero Stark Desde el momento en que nos conocimos Supe que éramos destinados a ser amigos Me gusta tu forma de ser Tu sentido del humor Y tu forma de ver la vida Quiero que sepas que aprecio mucho nuestra amistad Y que siempre estaré aquí para ti En los buenos y malos momentos Oye Somos amigos porque somos pendejos O somos pendejos porque somos amigos ¿A dónde quieres llegar pendejo? Con esto finalizaríamos la primera ronda Y así quedaría el marcador de momento Johan igual a 3 Pozo igual a 3 Toto igual a 0 Gilberto igual a 0 Gadget igual a 3 Nacho igual a 0 Saúl igual a 3 Gadget igual a 0 Emerson igual a 3 Odais igual a 0 Ugo En el siguiente video Veremos la segunda ronda Y veremos si el marcador logra cambiar Así que nos vemos hasta ese video Ugo Tú Tú T일�as